Con mi conciencia Y a solas platiqué Tratando de entender lo que pasó Y hasta la última gota que lloré Le dijo a mi alma que se equivocó ¿En qué estaría pensando? Yo no sé Que pude aquellos brazos traicionar Merezco esta desgracia en que paré Y ahora como un loco pregunta Y a ti quien te invitó a mi corazón Entraste así nomás sin avisar Con pasos sigilosos de un ladrón Robando a quien tenía su lugar Como iba a imaginar que su intención Era jugar conmigo y nada más Con esto no pretendo su perdón Pero tú ahorita mismo te me vas Y a ti quien te invitó a mi corazón Entraste así nomás sin avisar Con pasos sigilosos de un ladrón Robando a quien tenía su lugar Robando a quien tenía su lugar Con pasos sigiloso de un ladrón Con pasos sigiloso de un ladrón Suscríbete ¡Suscríbete! Gracias.